Buenos días, chicas y chicos de Cuarto Eco y de Cuartos Sociales. En primer lugar, les quiero hacer algunos comentarios sobre el tema del aula virtual. En archivos y en sitios, que son las categorías que más estamos utilizando en este momento, yo les sugiero que cambien el orden en que aparecen a más recientes, porque los va a ayudar muchísimo a entrar y rápidamente focalizar qué es lo nuevo y lo último que cada profesor o profesora subió al aula virtual. Por otro lado, todos aquellos que tengan memoria o espacio suficiente y tengan computadora para guardar en carpetas los archivos, descarguenlos y guárdenlos en una carpeta con el nombre de la asignatura, porque si la plataforma llega a quedarse, a lentificarse por el exceso de información, vamos a tener que empezar a borrar archivos, como nos pasó con el tema de los videos. Y por otro lado, vieron que yo les dije en el mail que el foro, yo entré tarde a contestar los mensajes, les pido disculpas, porque yo esperaba que me entrara algún tipo de aviso, como pasa con los mails. Así que yo les sugiero que para el día de la evaluación, que es el miércoles 29, usen el correo electrónico para hacerme preguntas. Y si yo veo que es una pregunta que puede ser una dificultad generalizada, en todo caso, la respuesta la voy a publicar en el foro, para que ustedes la puedan ver rápidamente. Les muestro a qué me refería, porque puede haber gente que no se había dado cuenta de esto. Cuando ustedes entran a sitios, aparece como predeterminado el orden por el nombre del sitio, que la verdad no tiene ninguna importancia, porque es el nombre que yo pongo para identificar cada uno de los links. Así que ustedes lo cambian a más recientes, y entonces ahí tiene más lógica, porque les aparece en primer lugar lo último que se subió. Lo mismo pasa con el caso de archivos. Y siempre presten atención acá al puntito rojo de correo electrónico para indicar que hay mensajes nuevos. Todos los profesores les estamos mandando información sobre qué es lo último que subimos a través del correo electrónico. Así que, bueno, vamos a pasar ahora directamente al tema de la corrección y qué dudas y comentarios ustedes me enviaron. Y vamos a ver cómo, digamos, esta retroalimentación, que es para mí corregir los trabajos prácticos de ustedes, nos ayuda a avanzar con los temas de la clase. Yo les mandé un mail con la calificación de los trabajos prácticos. Les mandé un promedio, por eso aparecen los centésimos, entre, se acuerdan que eran dos notas. Quiero hacer la aclaración de que no es una calificación oficial, y por eso es que se las mandé por mail y no los subí al sistema de calificaciones. Es un registro que yo voy guardando, y ustedes también, sobre cómo está yendo el proceso de aprendizaje a distancia. ¿Estamos? Pero por lo que vemos que está ocurriendo en otros países del mundo que suspendieron las clases, puede ser que más adelante, cuando se levante el periodo de aislamiento, las autoridades del ministerio decidan cómo se va a ver reflejado este proceso en el boletín, digamos, en la historia académica de ustedes. Entonces, tal vez no vaya la nota, tal vez vaya directamente aprobado. Entonces, obviamente que para nosotros estas notas valen, para mí van a valer, y cuando nosotros volvamos a clases, yo esto lo voy a tener en cuenta para el segundo cuatrimestre, como ayuda siempre, no con la intención de perjudicarlos, ¿estamos? Pero si a ustedes en el segundo cuatrimestre, en las evaluaciones presenciales, les llegara a ir mal, qué sé yo, se sacan un cuatro, entonces ahí va a ser importante el ocho que tienen ahora, ¿sí? Bien, pero en todo caso, cuando salga la resolución del ministerio, con toda seguridad, los directivos del colegio se lo van a informar a las familias, y bueno, esa va a ser la última palabra, por supuesto. Bueno, vamos directamente a la corrección, chicas y chicos, del trabajo práctico. Yo este error lo veo hasta en la facultad, mis compañeras y compañeros. La palabra o sea no es una palabra, son dos palabras la expresión o sea. Tenemos por un lado una disyunción, ¿sí? O, y por otro lado el verbo ser. Así que por favor se escriben separadas, porque son dos palabras. O sea, les pido una vez más, la cuarentena no cambia quienes somos, ¿verdad? Entonces hay alumnos y alumnas que copian y pegan de internet y hubo algunos otros casos en que directamente se copiaron entre grupos. Así que yo les pido por favor que para la evaluación lo evitemos. Copiar y pegar a mí no me aclara nada y pierde sentido la evaluación, porque yo así no puedo saber si ustedes están entendiendo el tema. Yo prefiero que lo dejen en blanco y que me digan ese tema no lo entendí y entonces yo sé que hay que reforzarlo. En cuanto a las formas de la presentación, citen las referencias bibliográficas, ¿sí? Porque es una manera de reflejar el esfuerzo de ustedes en la búsqueda, así sea en la web, que también es una búsqueda, obviamente, de información. Entonces, si ustedes consultan páginas para poder contestar, cítenlas al final del trabajo. Pongan, copian el link, el hipervínculo, y lo copian en el Word que me van a enviar. Y guarden también los aspectos estéticos. Vieron que también hubo casos de algunos alumnos y alumnas que se olvidaron de incluir la carátula o de poner el encabezado o de resaltar las respuestas. Entonces, esos aspectos ténganlos en cuenta. Para la evaluación del miércoles, obviamente, no hace falta poner carátula, pero sí pongan encabezado con los apellidos, ¿sí? Entonces, así, si se olvidan de cambiarle el nombre al archivo, bueno, aunque sea yo veo de quién es la prueba en el encabezado. La corrección del texto de Hossbaum ya estaba en el segundo video que yo subí, en clase 1, parte 2. Así que eso lo voy a obviar, esa corrección. Pero sí les quiero hacer una aclaración. Hay gente que se equivocó en la tercera pregunta, que era la de justificación, en donde ustedes tenían que decir si estaban de acuerdo o no con que el capitalismo iba a traer un avance material y moral. ¿Cuál fue el error de algunos grupos? Que en ciencias sociales, chicos, la justificación de nuestro punto de vista tiene que ser siempre basada en los hechos, ¿sí? No puede quedarse solo en la teoría. Por ejemplo, si ustedes dicen, sí, sí, yo estoy de acuerdo con que el capitalismo trajo avances materiales porque es la mejor forma de producción para ganar dinero. Bueno, esa es una idea, pero la justificación tiene que ser fáctica. Entonces, ustedes tienen que decir, es la mejor forma de producción para ganar dinero. Por ejemplo, las grandes fortunas que se formaron en el siglo XX con los capitanes de la industria como Rockefeller y Morgan, ¿está? Entonces, yo siempre me tengo que sustentar en algún hecho, ¿sí? Cuando estoy justificando mi postura frente a un tema de sociales. Del colonialismo en África, el video, en general, esto lo contestaron perfecto, lo felicito. Bueno, quiero hacer una aclaración acá. La pregunta era, ¿qué tipo de motivaciones llevaron a los europeos a ocupar África? Eso quiere decir que si ustedes me decían económicas y políticas, ya era suficiente, ¿sí? Porque yo pregunté el tipo, no cuáles eran. Pero la mayoría lo aclaró. Me habló de la búsqueda de materias primas, de mercados, y además que existía una misión civilizadora, la famosa carga del hombre blanco, que es una idea bien liberal del sociogarwinismo, etc. O sea, que es política. Los recursos que buscaban, los efectos negativos del reparto de la conferencia de Berlín, y cuando comenzó la descolonización. En el caso del video del colonialismo en Asia, también la mayoría contestó perfecto la diferencia entre Persia y China, que mantuvieron su independencia, pero, por ejemplo, le tuvieron que dar a las potencias europeas forzosamente la explotación del gas o del petróleo, o la construcción de ferrocarriles y demás, o China que entregó Hong Kong, ¿sí? Y se devolvió recién a principios de este siglo, y con ciertas condiciones, además. Y Japón, que fue el único país de Asia que a su vez se convirtió en imperialista. ¿Cómo comenzó el final, valga la paradoja, de la Compañía de Indias Orientales, con los motines de los soldados indios llamados cipayos? Obviamente, a causa de la discriminación que sufrían. Acá, en cómo estaba constituida la Indochina francesa, hubo algunos grupos que no pusieron correctamente el nombre de esta región, que es Cochinchina, ¿sí? No Conchinchina. Buah. La influencia de Rusia, muchos grupos me dijeron, es el norte de Corea. Bueno, pero eso fue muy reciente, fue casi sobre la Primera Guerra Mundial. El verdadero punto en donde más se sintió la influencia del imperio ruso fue Asia Central, el Turkestán, ¿sí? Y Afganistán. Eso después llevó a un enfrentamiento con Estados Unidos en el siglo XX, ¿sí? En el territorio de Afganistán. Y comenzó la descolonización a partir del final de la Segunda Guerra. Ahí no hubo mayores problemas. En la segunda tanda de preguntas, ¿qué es el consumismo? Hay grupos que recurrieron directamente a Wikipedia. Es correcto, porque a menos que la consigna diga ¿qué es el consumismo? Según tal autor, por ejemplo, según el libro de texto. Bueno, ahí ustedes están obligados a sacar la respuesta de ahí. Pero como yo no aclaré de dónde había que sacarlo, es válido si lo sacaron de Wikipedia. Pero lo que yo vi es que muchos citaron esta frase que este consumo de bienes que no son necesarios, que es lo que se llama el consumismo, surgió como parte de la lógica interna del capitalismo. Entonces, yo no sé si ustedes tienen idea de lo que eso quiere decir. Dentro de la teoría de sistemas, el capitalismo como sistema, los sistemas tienen defensas. es como una alegoría a la biología. Así como el cuerpo genera defensas, por ejemplo, frente a un virus, los sistemas también generan sus propias defensas para subsistir. Entonces, como el capitalismo lo que busca es la ganancia y la ganancia está relacionada directamente con el consumo, se creó la publicidad como una forma de estimular el consumo de bienes aunque no los necesitemos. Entonces, eso sería la lógica interna del capitalismo, estimular el consumo más allá de lo que es necesario. En los nuevos modos de anunciar y comprar, evidentemente tenían que incluir a las compras digitales, ¿sí? A la mercadotecnia digital. ¿Y cómo afecta la pandemia a los hábitos de consumo? Bueno, decae el consumo presencial y aumenta el consumo virtual. En este punto, ¿qué relación existe entre el nuevo orden internacional y el imperialismo? Quiero aclarar que en general esta es una pregunta que aparece mucho en ciencias sociales, en geografía, en economía, etcétera. Cuando se pregunta qué relación existe entre dos cosas, por ejemplo, entre A y B, quiere decir que ustedes tienen que buscar las siguientes posibilidades. Si A explica la existencia de B, si A es causa de B o consecuencia de B, son recíprocas ahí las las vinculaciones, o si A y B son dos fenómenos que comparten alguna característica en común. Esas son como las posibilidades que ustedes tienen que buscar. En este caso, tenemos dos fenómenos históricos en el cual uno es más general y el otro más específico, es decir, que uno engloba al otro. Y en este caso, el nuevo orden internacional explica el imperialismo, ¿sí? Tenemos al imperialismo como un fenómeno dentro del fenómeno del nuevo orden internacional, ¿estamos? Porque en ese nuevo orden los países se dividieron en centrales y periféricos. Y cuando se produce la crisis de 1873, se produce justamente porque los países periféricos empiezan a competir con los centrales en lo agrícola y entonces eso causa una caída de los precios. Y como solución a esa crisis, varias potencias empezaron a buscar colonias y entonces el imperialismo surge por eso. No hubiera surgido si no hubiera sido por el nuevo orden internacional. Tipos de imperialismo formal informal hay gente que incluyó las semicolonias y las economías de enclave. Está bien, no está mal que lo hayan incluido, pero sí hay gente que se olvidó de mencionar las consecuencias en la segunda parte de la pregunta. Latinoamérica, la situación de los países en ese contexto, la respuesta correcta era periféricos. El rol que les cabe en ese nuevo orden internacional es el de países periféricos, productores de materias primas, y los ejemplos bastaba con mencionar casos, chicos y chicas. Por ejemplo, Guayanas o las Honduras británicas, hoy Bélice, son ejemplos de imperialismo formal, eran lugares que dependían territorialmente del país metrópoli. la Argentina sería un caso de imperialismo informal o neocolonialismo, porque éramos un país independiente, pero nuestra economía dependía del capital británico, y culturalmente estábamos europeizados, y todavía bastante. Y en el caso de México, sería un ejemplo de intervención armada, por ejemplo. Hubo un grupo que acá me dijo que el rol de los países latinoamericanos era fabricar materias primas, y eso me hizo pensar que vale la aclaración de qué tipo de actividades económicas existen clasificadas de acuerdo al punto de vista de las ciencias sociales. Bueno, las actividades se clasifican de acuerdo a los factores de producción. Les recuerdo que el factor de producción son todos los elementos imprescindibles para producir. Entonces, por ejemplo, todas las actividades relacionadas con la explotación de la tierra como factor de producción son las que se llaman primarias, y ahí ustedes tienen en el caso de la agricultura o de la minería. ¿Dónde entran a jugar las materias primas? Las materias primas son justamente las que se obtienen a partir de estas actividades primarias, por eso se llaman materia prima. Las actividades secundarias son las que surgen por la transformación de la materia prima, es el caso de las manufacturas y de la industria. La diferencia entre las dos es que la manufactura para transformar la materia prima usa herramientas, por eso yo ahí puedo hablar de técnica, mientras que en la producción industrial usamos máquinas, y ahí ya puedo hablar de tecnología, o sea que en general puedo hablar de tecnología a partir de la revolución industrial, para poder transformar la materia prima hacen falta capital y trabajo, o sea como factores de producción, pero nosotros estamos viviendo en una época de cambios estructurales que algunos identifican con una tercera etapa de la revolución industrial en la que la economía gira en torno a las actividades terciarias, en las actividades terciarias yo puedo incluir por ejemplo la más vieja de todas el comercio, la circulación de bienes, pero también puedo incluir los servicios por ejemplo servicios muy antiguos, los que realizaban el clero, los sacerdotes, el ejército, lo militar, los artesanos, son los servicios más antiguos económicos que existen, abogados, docentes, etcétera, las actividades financieras que son de la época que estamos estudiando ahora, el siglo XIX, y a partir del siglo XX, de mediados del siglo XX, todo lo que tenga que ver con la información, también se considera una actividad económica terciaria. ¿Cuáles serían los factores de producción de nuestra época? El desarrollo, ¿sí? Esta conjunción entre la ciencia, la tecnología y la investigación, el desarrollo económico, fíjense, ¿cuáles son los países que en este momento están, digamos, en las noticias como aquellos que están desarrollando la vacuna contra el COVID-19? Y bueno, los desarrollados, ¿y por qué pueden ellos avanzar de esta forma en obtener la vacuna? Y porque son justamente aquellos en los que se da esta conjunción entre ciencia, tecnología e investigación, ¿sí? Acá yo no estoy hablando para nada de un tema de diferencias humanas, ¿sí? Porque los científicos, por ejemplo, de Argentina o de cualquier otro país que no esté a esa altura de desarrollo, no es que no tengan la capacidad de investigación, no tienen los medios para investigar, ¿sí? Porque nos falta desarrollo tecnológico todavía en nuestro país. Entonces, si yo lo quiero analizar esto desde el punto de vista histórico, yo puedo decir que hubo una primera etapa de la historia de la humanidad en que la economía era agraria a partir de la revolución neolítica y que durante todos esos siglos lo natural era lo que condicionaba a la cultura. Entonces, toda la cultura humana giraba en torno a la explotación de la tierra. Inclusive, hasta las divinidades de estos primeros pueblos agrarios estaban asociadas con lo natural. A partir del momento en que empieza la revolución industrial en el siglo XVIII, hay un cambio importantísimo histórico. ahí es el capital y el trabajo, la cultura humana, lo que va a condicionar a lo natural. Y tenemos una triste evidencia de esto en la contaminación ambiental. Lo primero que importa es la economía y la ganancia y queda digamos en segundo plano la conservación de la naturaleza hasta llegar a situaciones dramáticas. Tal vez esto pueda cambiar si con esta nueva revolución económica que es la informacional logramos pasar de una sociedad de la información a una sociedad del conocimiento. ¿Sí? A internalizar la información pero con una perspectiva antropológica. El ser humano no puede sobrevivir sin la naturaleza. ¿Sí? Somos parte de la naturaleza. Entonces la idea es que en el futuro la cultura humana va a crear una naturaleza cultural en la que vamos a respetar a otras especies y a otros seres vivos empezando en lo posible por nuestros prójimos que están viviendo en la pobreza. ¿Verdad? Entonces eso sería una sociedad del conocimiento. Una sociedad que no solo está informada sino que además con esa información tenga un sentido de solidaridad. Bueno, terminando en los argumentos ideológicos, chicos, recuerden que yo ahí lo que les estoy pidiendo es que me demuestren que ustedes escucharon las clases. ¿Sí? Entonces que me digan si los autores tienen una visión liberal, socialista, nacionalista o social darwinista. Muchos grupos lo pusieron correctamente. Cuando citan los documentos hubo un grupo que me preguntó ¿tenemos que usar el formato APA? Si tienen la información necesaria, sí, y si no, usen la citación que yo les di. Un grupo me puso que la novela de Conrad es a favor, está a favor del imperialismo. No, chicos, por favor, vuelvan a leer el fragmento que yo les puse. Fíjense que acá en lo que está en Celeste, lo que está queriendo transmitir Conrad es su propia ignorancia como europeo que no podía interpretar por ejemplo el sonido de los tambores y después más adelante cuando habla de los gritos de los africanos cuando los esclavizaban y los encadenaban está diciendo que lo que él siente es que lo que más lo angustia es la sospecha de que no eran gritos inhumanos, no eran gritos de animales, eran gritos de personas, ¿sí? Entonces lo que lo estremecía es pensar el parentesco que él tenía como hombre entre comillas civilizado con esta realidad salvaje. Así que en realidad la novela es obviamente está en contra del imperialismo. En las dudas que ustedes enviaron, chicos, yo se las sinteticé acá si en la prueba si hacen la prueba de A2 el cuestionario lo eligen ustedes, elijan el que prefieran, ¿estamos? No necesitan avisarme con quien hacen la prueba, simplemente en el nombre del archivo y en el encabezado de Word pongan los apellidos de las dos personas. Las respuestas van en color, sí, si quieren sí, si no, basta con que ustedes las identifiquen con el numerito que les tocó del cuestionario y ya está. Tenemos que poner lo que dice el libro o ponemos lo que sabemos. Obviamente ponen lo que saben. Lo que está en el libro sería importante así yo veo que leyeron el libro, pero además si ustedes buscan información en otro lado, háganlo. Fíjense que todo lo que yo expliqué de las revoluciones económicas fue a raíz de algo que ustedes me enviaron a mí. Entonces, de la misma manera, yo en la evaluación les voy a proponer que una vez que ponen sus respuestas me digan si ustedes quieren contarme qué dificultades tuvieron, y si tienen alguna preferencia en el tema del contenido, si les gusta más estudiar la parte de Argentina o la parte mundial, si quieren proponer alguna forma distinta de clase, chicos, si se aburren así y quieren que sea distinta, que sea más de investigación la clase, me lo proponen, ¿sí? Y lo mismo si les interesa o no hacer un trabajo interdisciplinario con lengua, que bueno, la idea es presentárselos, pero también queremos saber las profesoras y yo si esto les resulta atractivo, ¿sí? Bien, así que bueno, cierro diciéndoles que los felicito por haberse bancado este video hasta el final, por cómo cumplieron con la entrega de los trabajos prácticos, la devolución la verdad fue excelente el resultado, estoy muy contenta y además les digo que por participar en la evaluación ya tienen el 6 del aprobado, después la diferencia en la nota obviamente depende de la producción de ustedes y si alguno tiene idea de por qué no participaron hasta ahora del práctico Julieta en sociales y Santi y Tiago en Cuarto Eco comentenme o pónganse en contacto si tienen alguna posibilidad con ellos y pregúntenles a ver qué pasó y anímenlos un poquito a participar el miércoles, ¿sí? Bueno chicos, muchas gracias y un beso grande, espero que estén todos bien, nos vemos el miércoles. ¡Gracias!